también es una aventura más amigos estamos por partir al salar de Oyuni que es un viaje de nueve horas diez aproximadamente estamos saliendo desde La Paz Bolivia si es que viste el vídeo anterior pues claramente sabes que estábamos aquí y si no te invito a verlo y pues nada a ver qué tal nos va la verdad es que es un asiento pues muy grande bueno no muy grande pero está cómodo te puedes acostar y pues a ver qué tal nos va de camino hasta allá es un asiento que se puede reclinar hacer como tipo cama no iba sentado trae para que pongas tus piecitos y pues nada aquí ya nos hacemos camita nos acostamos y pues esta será nuestra noche en un traslado de nueve hermosas horas de camino vamos a las cuatro y media de la mañana yo imagino que ya no tardamos en llegar pues no está tan incómodo esos asientos y pues está creo que están bien para el tipo de viaje bastante anchos cómodos y pues si se descansa hemos llegado a Uyuni la verdad es un pueblito muy equis pero ya en un rato partiremos y será un tour que tomaremos de tres días dos noches por ensalada que comience la acción las primeras locomotoras que hayan llegado aquí a bolivia las que funcionaban a carbón vamos a poder observar todo entonces ahí van a poder observar como Uyuni era la estación de Fesrocarril es más grande de Bolivia esto era un descanso las locomotoras llegaban aquí a enfriar la máquina y poder cargar que era el agua ya estamos aquí en el cementerio de trenes son las primeras locomotoras que llegaron a bolivia tienen aproximadamente 150 años aquí y pues aquí es donde terminaron se terminaron se terminaron se terminaron pues aquí es nada y Gracias por ver el video. Llegamos al salar de Oyuni, este salar tan extenso que se alcanza a ver desde el espacio, que esto antes era un mar y es por eso que debajo de por donde vamos caminando brota agua, entonces imagino que llegó un punto en el que se secó, se quedó pues todo este salar y por eso es que se ve así, la verdad es que es impresionante, la extensión en cuanto a kilómetros exacta no la tengo, pero pues simplemente con saber que se alcanza a ver desde el espacio es porque es inmenso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno pues estamos aquí en el salar, en esta parte es donde se puede apreciar los reflejos, nos tocó un mal clima y pues por esa razón no se logra ver, tomé unas cuantas fotos y espero poder recuperarlo en edición y si no les voy a dejar unas fotos de como se ven, esperemos que mañana podamos regresar temprano para poder tomar esa foto tan deseada y pues nada, espero que les esté gustando el video y si es así denle like, comentenlo y suscríbanse. Estamos aquí en el hostal en donde nos vamos a quedar, todo el hostal está hecho de sal, o sea los ladrillos, el piso, 100% sal, igual están pegados con pegamento, igual que se produce con la misma sal de aquí del salar y pues nada, aquí vamos a pasar una noche, la segunda será en algún otro que está pues más al sur, hacia donde iremos y les voy a dar un pequeño recorrido de cómo es el lugar en el que dormiremos esta noche. Bueno pues este es el cuarto en el que vamos a dormir, es un cuarto doble, dos camas individuales, acá está mi tía, con quien me vengo haciendo todo este viaje, ¿no? y como les digo pues el piso es arena, el ladrillo también y aquí para bañarse hay que pagar 10 soles, 10 soles, 10 bolivianos que han de ser como... No, la ducha cuesta 29 pesos, hay que pagar 10 bolivianos que en pesos son 28, nada más te dan 8 minutos de agua caliente, o sea solo 8 minutos puedes bañarte, iremos a bañarnos porque llevamos 2 días sin bañarnos y pues nada, mañana seguiremos esta gran aventura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!